El laboratorio de antropología forense tiene como principal objetivo realizar investigaciones que se utilicen para la identificación de personas a través de sus restos socios principalmente. Tenemos una colección de restos humanos contemporáneos, de algunos esqueletos conocemos la edad, el sexo, el tiempo, la fecha en la que murió, las enfermedades o las causas por las que murió ese individuo y se convierten estos restos humanos en un referente para realizar investigaciones que posteriormente puedan aplicarse a la identificación de restos humanos. Un peritaje además de esta parte técnica que ahora he comentado incluye otros elementos, observar el contexto y nos referimos al contexto, el espacio, el lugar donde se encuentra un hallazgo y esa información adicional es importante para la identificación. Por ejemplo, los objetos asociados que se encuentran en un hallazgo de una persona o de unos restos humanos nos permitirán asociar o dar más elementos con la persona. Si portaba alguna credencial de identificación o el tipo de ropa, el tipo de accesorios nos permiten conocer la temporalidad, nos permiten, pues nos hablan de la parte cultural de la persona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!